Bueno, ya tengo yo aquí el cartel, si se puede ver, sí, ¿no?, de esta Liga Rioja Motor de Canicros. El domingo 17, en enero, en Casa de la Reina, se va a celebrar la tercera de las etapas de este circuito que recorre nuestra comunidad, que empezó en Logroño en octubre, después visitó Arnedo en diciembre, Casa de la Reina lo hará en enero y Ezcaray lo hará el 2 y el 3 de abril. Bueno, y tenemos con otros responsables de este club Canicros Rioja, Eduardo Justa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Marta Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Bueno, ¿tenéis todo preparado ya para el Canicros de Casa de la Reina? Estamos, estamos en ello, ya quedan las cosas, ¿no?, de final ya, de los días finales, marcar el circuito, que eso haremos el sábado, y nada, ya, a disfrutar. Bueno, es una liga que empezó hace, ¿esta es la tercera edición o la segunda? Esta es ya la tercera temporada. La tercera temporada. Empezamos hace dos años y medio, así que, bueno, pues la cosa va prosperando, pues porque cada vez hay más participación, nos visitan más asesiduamente, ¿no?, corredores de otras provincias, ¿no?, de País Vasco, de Guadalajara o de Huesca, ¿no?, de Burgos, y, bueno, pues estamos encantados también de esa aceptación, ¿no?, y, cómo no, claro, cada vez más corredores de Logroño y de La Rioja, ¿no?, en general. No sé si tenéis un número aproximado de los que participarán en esta carrera en Casa de Reina. Pues rondaremos unos 100 y el año pasado, pues fueron 65. Entonces, esto también, pues en Arnedo, la última carrera, el año pasado fueron 70 y esta vez ha habido 110 corredores y hemos batido el récord de participación infantil, que ha sido con 35 niños menores de 12 años, con sus padres que corren con ellos. Este aumento de la participación de los niños en el Canicross también es fruto del trabajo que estáis haciendo, ¿no?, desde el club, recorriendo algunos de los colegios de la comunidad para explicar a los más pequeños qué es el Canicross, involucrados en un deporte que, aparte de ser sano, les ayuda a comprender el respeto a los animales, ¿no?, y el respeto a los perros, en este caso como las principales mascotas que tenemos en casa, ¿no? Eso es, y hace ya un tiempo, ¿no?, y hace ya tres años largos, pues pensamos en una serie de ideas, pues para fomentar el respeto y la protección hacia los perros, ¿no?, como bien has comentado, pues a veces los animales en España, ¿no?, los perros en concreto, pues, bueno, pues no disponen de esa protección necesaria, no hay el control, entonces son abandonados en un número muy elevado, ¿no? Entonces, una de las vías que nos parecía muy positiva y que, además, nos gusta el deporte, pues era unar ambas cosas fomentando el Canicross desde el punto de vista de que hay que mejorar la legislación, que hay que adoptar perros, que estamos desechando, ¿no?, a la perrera perros que son muy válidos para correr, como los Setter, como los Braco, ¿no? Tenemos en La Rioja muchos perros de caza que son los que más llegan a la perrera y, entonces, bueno, son perros exquisitos, ¿no? A lo mejor un perro se asusta de un disparo y, en cambio, para el Canicross, pues disfruta mucho corriendo y, bueno, pues todos los niños lo que estamos viendo estos días es que están encantados con ellos. Bueno, Marta es la responsable de coordinar esta serie de charlas. Cuéntanos un poco, Marta, cuando vais a un colegio, ¿qué hacéis con los chavales, con los escolares? ¿Qué actividades? Normalmente solemos coger una sesión de clase. Al principio se les pone un vídeo, bueno, un vídeo, una proyección, en la cual se va comentando de lo que es el Canicross y, a la vez, se conciencia un poquito sobre el cuidado de los perros, en contra del maltrato, en contra del abandono, o sea, se les habla un poquito de todo. Y luego, bueno, a ellos se les hace también intervenir si tienen perros, si distinguen las clases, bueno, las razas de perros que hay, un poquito de la historia, del Canicross y demás. Y luego, la última parte, unos 15-20 minutos finales, se sale al patio y, con los perros de los voluntarios que van, pues ellos corren un poquito también. Entonces, es muy divertido, se lo pasan en grande. Estamos viendo imágenes. Esta semana habéis estado en algunos de los centros de La Rioja Alta, ¿no? En Santo Domingo, Castañares, Arocas, La Avenida Agunciana y Cuscurrita, ¿no? Eso es, eso es. Y también hemos estado, hemos estado igual en más lugares, ¿verdad? Más, ¿no? Hemos hecho, sí, pero vamos, lo que has comentado es... En La Rioja Alta, la zona. Sí, esta semana ha sido eso. Sí, 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 la verdad es que es un sin parar, ¿eh? Porque esta mañana que hemos salido de casa temprano, pues apenas hemos parado, ¿no? Y antes de la anterior carrera en Arnedo, pues hicimos lo propio, ¿no? Con toda la zona, desde Arrual, ¿no? A Goncillo, pues la zona de Kel, de Autol, de Arnedo, en varios de los colegios, en el Villar de Arnedo, en Munilla, ¿no? En Ciso. En Ciso y en más coles, ¿no? En Pradejó, en Bajamos, entonces, bueno, es un poquito... En algún colegio de Logroño todavía no hemos entrado, en algún colegio de Logroño hemos estado en solamente unos poquitos y, bueno, creemos que además de mejorar las leyes, que es lo que poco a poco, ¿no?, se está haciendo en el país, ¿no? Ayer veíamos una intervención, ¿no?, de un actor famoso con... Luego lo vamos a ver, tenemos la información, luego le contaremos a Dani Rovira y a Rafael Catalá en esas jornadas sobre... Con el Ministro de Justicia, bueno, pues además de eso, hay que también hacer mucho esfuerzo en concienciar, ¿no? Porque es más fácil vulnerar la ley que un poco perjudicar tu conciencia, ¿no? Si haces o cometes un acto, ¿no?, que al final sabes que si te desprendes de un animal va a acabar sacrificado en la perra, ¿no? Entonces, claro, empezando con los niños, ellos no entienden lo que ocurre, no entienden ese, no entienden el porqué y lo que creemos que ellos son las mejores, pues quizás los mejores argumentos que les van a dar a los mayores se los van a dar ellos, ¿no?, en su propia casa y en su familia. Los niños son como esponjas, Marta, ¿no?, además en estas edades... Sí, sí, da gusto, además, que lo comprenden todo a la primera y te hacen unas preguntas que a veces te crean un compromiso porque te lo dicen con tanta inocencia, a lo mejor... No, si es que mi perro, como estaba mayor, le hemos llevado a la perrera. Y, en realidad, cuando tú les dices lo que ocurre en el centro de recogida de animales y eso, hombre, se lo dices con mucha suavidad, son pequeños y demás, pues se quedan un poco como diciendo, ah, esto no es lo que yo pensaba, porque ellos piensan que a lo mejor se los recogen y que ahí se los van a cuidar hasta que se mueren y cosas de estas, ¿no? O no entienden tampoco, a lo mejor, están acostumbrados, pues, ha tenido perritos, bueno, pues ya los repartiremos. O sea, cositas de estas, pues, se las vas explicando suavemente y lo entienden, lo entienden perfectamente. Además, te sale, ¿verdad?, te levantan la mano enseguida y te cuentan la historia, vamos. Es muy llamativo, como de unas clases a otros, de unos lugares a otros, pues, por ejemplo, qué tipos de razas conocen más en los pueblos o cuáles son las que tienen más en la ciudad, eso cambia mucho, ¿no? Y como, claro, como ellos, pues, como ha dicho, ¿no?, el tema de la esterilización, estamos haciendo mucha campaña con ello, ¿no?, que es importante castrar, pues, porque muchas de las camadas que llegan a las perras de toda España, pues, son por descuidos, ¿no?, que alguien sale su perrito de la cochera y una hembra, se aparean y, claro, muchas de esas camadas acaban en la perrera, otras acaban en cunetas y otros, pues, claro, te dicen, no, los hemos regalado. Y es cierto, desde luego, infinitamente mejor que llevarlo a la perrera es regalarlo, no tiene duda, pero cuando alguien regala un perro lo que hace es evitar que otros perros puedan ser adoptados y se ha dado el sacrificio. Y, además, que hay que tener muy claro por todo el mundo que cuando alguien va a una asociación protectora, que es donde debe de adoptarlos, le piden un dinero y a veces les parece caro pagar 75 o 100 euros por un perro y creen que cuando recogen un perro regalado es más barato. No tienen en cuenta que el microchip son 30 euros, que una vacuna son 50 euros, que la vacuna de cachorros son otros 50 euros, que tienen que desparasitarlo, que ya son otros 20 euros de collar, las pipetas, y ya no hablo de la castración, que es como un perrote, lo de una asociación protectora, ¿no? Con lo cual es infinitamente mucho más económico y más ético adoptar animales. Y, desde luego, sabes de dónde viene ese animal y, bueno, que está cuidado y legal, ¿no? Que también es importante, me imagino, a la hora de tener animales. Muchos, me imagino, de estos niños, Marta, al estar de la rioja alta, seguramente, si nos están viendo, se animarán a correr en el canicross de Casa La Reina, ¿no? Esperemos que sí. De momento, los profesores no nos han dicho de que vayan a correr muchos. Algunos sí, ya nos han puesto incluso. Alguna profesora con su hijo y su perrito van a venir también. Yo creo que se van a animar más los profesores incluso que los niños. Y esperamos, desde luego, que para la de Zcaray, ahí se apunten más. Y luego, para la que vamos a hacer en Logroño más adelante, que va a ser solo liga escolar para niños, ahí sí esperamos que se apunten muchos niños. Estamos, eso es, como ha dicho Marta, bueno, pues promoviendo la participación escolar. Hemos puesto en marcha los Juegos Escolares de Canicross. Los niños, cuando participan en el Canicross y son de la rioja, pues lo pueden hacer en nombre y representación de sus colegios, como hicieron en Arnedo. Lo mismo ocurría en esta Carrera de Aro, o sea, perdón, de Casa la Reina. Casa la Reina. Donde hoy en el Colegio de Casa la Reina, bueno, pues ha sido exquisito el trato, la aceptación con los críos. Hemos tenido, además, la suerte, ¿no?, que ha acudido el alcalde del municipio y hemos aprovechado, pues, para hacer la presentación de la prueba, ¿no?, con don Celis Caperos. Y nos ha contado, pues, un dato curioso, ¿no?, de esa España profunda que todavía queda, ¿no?, que dice que hay un lugar en el término municipal donde le llaman el pozo de los perros, ¿no?, de lo que ocurría antaño, ¿no?, de esa costumbre de arrojar a los perros al río, etc., ¿no? Ayer, por ejemplo, hubo un dato curioso, que, claro, el resto de los niños lo escuchan de su propia compañera, como los profesores también escuchan eso. Una niña de 11 años en el Colegio San Felices de Aro, con 11 años ella decía que se encontraron un perrito y que lo adoptaron, que pasaban por el monte y estaba dentro de una bolsa de plástico con otros cachorros muertos, ¿no? Entonces, claro, pues es impactante cómo eso sigue ocurriendo cuando tenemos cantidad de clínicas veterinarias súper preparadas, ¿no?, con veterinarios profesionales formados donde la esterilización en el día, pues, tiene que estar más en boca, ¿no?, de todo el mundo que sepa la importancia, las enfermedades que se evitan y muchos de los problemas que hay en las ciudades, ¿no?, como son las peleas, el que marquen los perros en todas las esquinas, ¿no? Y eso se consigue, pues, con la castración, evitar tumores y demás. Bueno, ya saben que cuando es nutrir un animal tiene que tenerlo en las mejores condiciones y ser responsable, como de cualquier ser yo. Bueno, hablábamos de niños, vamos a conocer, porque no habéis venido solos, habéis traído a Mencía y a Fabiola, que ya son atletas de Canicross, porque corren en todos los que se celebran, vamos a hablar con ellas en unos momentos, pero hacía Eduardo referencia a esa información, a esa participación del actor Dani Róvira, que, saben ustedes, se ha abanderado un poco ese activismo por los derechos de los animales y tuvo ayer un encuentro con el ministro de Justicia para hablar de las reformas legales que se están produciendo para castigar de manera más dura el maltrato animal. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el actor, Dani Róvira, ambos han defendido la reforma contra el maltrato animal. Desde la información de un nuevo código penal, pues, podamos funcionar todos en armonía, en sinergia, muchísimo mejor, para que, poquito a poco, España deje de ser ese país que está en cabeza en Europa en cuanto a maltrato y abandono de animales. Un mensaje de optimismo porque se está aplicando la ley con firmeza, se está aplicando la ley con rigor, se está aplicando la ley con el sentido que el legislador ha querido darle. El actor ya había reivindicado en numerosas ocasiones un endurecimiento de las penas por este tipo de maltrato y ahora se ha convertido en un altavoz para el derecho de los animales. Y esperemos que esto sirva para que, por lo menos, el 2016 sea un poquito mejor que el año pasado. Intentar no solo crecer en justicia y en dignidad animal, sino también intentar crecer en educación. La nueva normativa aporta tres líneas. La primera es la extensión del objeto protegido, incluyendo como domésticos, a todos los animales que no vivan en estado salvaje. En segundo lugar, la reforma supone una ampliación del catálogo de conductas delictivas, es decir, que suben a categoría de delito actuaciones que antes eran faltas. Y en tercer lugar, destaca el nuevo sistema de penas que el ministro ha calificado como más severo. Bueno, pues sí tenía esas novedades de la ley del matroto animal y ahora vamos a hablar con los más pequeños. Tenemos dos corredoras de Canicross, Fabiola y Mencía. ¿Qué tal, chicas? Muy bien. Bueno, ¿cuántos años tenéis? Once. Yo nueve. Bueno, habéis hecho una excepción, porque a estas horas sí que estás dormido, pero bueno, os habéis hecho una excepción. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis corriendo en Canicross? Pues unos dos años. Empezamos a correr, siempre queríamos correr un Canicross, pero nunca podíamos. Y un día nos decidimos y desde entonces los hemos corrido todos, porque nos encantó. Tú también, Fabiola. O sea, Mencía. Sí, nos turnamos, porque como solo tenemos un perro, un día corre mi hermano, otro día yo. Bueno, y en el último, ¿quién la toca? ¿En Arnedo quién ha corrido? Yo. ¿Y qué tal te fue? Muy bien, quedé primera. Ah, o sea, que tienes experiencia, ¿no? Se te dan bien esto de las carreras, ¿no? Oye, Mencía, cuéntame, ese perro que es Turnais, ¿quién es? Blas. Blas, ¿y de dónde ha salido Blas? Blas lo tenemos en el pueblo, tiene cinco años. Ah, o sea, que está... Bueno, papá en la perrera. O sea, que se ha adoptado Blas también, ¿no? Sí. Y lo usaba para la caza, pero pues eso, que empezamos también a correr Canicross con él. ¿Y Blas corre bien? Eh, al principio corría un poquito mal y ahora alguna vez también pasa algún incidente. ¿Sabes? Hombre, es que al pobre le ponéis a correr, pero ¿entrenáis con Blas o no? Cuando vais al pueblo. No, es que no vamos mucho al pueblo. Es que tenéis que entrenar un poco más con Blas porque al pobre le pilláis un poco desubicado, está en el pueblo, no, me dan tranquilo y de repente le ponéis a correr. Ya se acostumbra un poco, pero fuera de las carreras no solemos entrenar muchos días. Oye, pues entonces no está mal. Para que entrenes poco y encima ganes, no se da mal, no se da mal. Me quedamos empatados. Bueno. Un niño y yo. O sea, ¿y a ti esto de hacer deporte con Blas te gusta? Es mucho, porque yo antes corría sola, pero correr con perro es mucho más divertido. Ay, pues con el perro es muy bien, muy divertido. Y tú también, ¿no? A mí me parece que cuando, que es mucho mejor porque correr sola es como, te sientes como más competitivo. Sin embargo, cuando corres con el perro es como más que, como más como correr con un compañero, es más como un juego, como, a mí me gusta mucho más. Sí, y tú no te enfadas con Blas si no corre mucho, porque te veo a ti que eres genio, ¿eh? No. Bueno, este es un ejemplo, Eduardo, a ver que lo pongo así para acá, porque si no, es que se ha puesto en el monte. Mote se ha puesto en medio, hace bien, hace bien, hace bien. Bueno, Mote sí que va preparado con ese arnés, ¿no? Sí, sí. Que es el reglamentario para poder correr en Canicross. Eso es, eso es. Se está haciendo un especialista, además, en niños. Ya en la última clase de hoy quería almorzar como todos, no quería correr. O sea, que le tenéis de voluntario también, ¿no? Es un voluntario más, eso es. Hay que agradecer mucho a los voluntarios porque, bueno, en el club somos unas cuantas personas, cada vez hay más personas que se animan a formar parte del club. Y, claro, pues compaginamos las charlas con un poco la disposición. Por ejemplo, en concreto, pues un chico trabaja de tarde, pues entonces ha venido por la mañana, yo he cogido vacaciones, otro chico ha cogido vacaciones un día. Entonces, bueno, pues toda esa labor que hacemos altruista y que estamos encantados, si algún profesor quiere, bueno, no tiene más que escribirnos y Marta se pondrá en contacto con él y lo coordinará. Lo que nos contaban ellas es un poco lo que pasa, ¿no? Lo que decía Mencía, correr con perros es mucho más entretenido. Eso es, es mucho más divertido. Además, es que esa sensación de que nunca estás sola, que además de cara, por ejemplo, a gente joven, a mujeres, tú puedes ir corriendo por el parque, pero bueno, no es lo mismo ir sola que llevar a alguien ahí que, bueno, que siempre además infunde un respeto a que alguien vaya por allá y yo qué sé, ¿no? Te puede dar un poquito a asustar, ¿no? Entonces, es ese vínculo tan especial que se crea, ¿no? Pues corriendo con él, pues ya veis, ¿no? Que está a lado tuya todo el día desde que te levantas y el que él lo que te ayuda es a despertarte, o sea, te quita la pereza, ¿no? Si hay un día que a lo mejor él llora y tal, a él no le importa. Él sí sabe que a tal hora hay que salir a correr, bueno, pues te anima muchísimo más. De luego que esas personas que son un poquito perezosas y tienen un perro en casa se pueden animar. Y si alguien no tiene perro y quiere correr, lo que sí que decimos en los coles es que por favor a los niños, ¿no? Que si saben de algún perrico que pasen muchas horas solo, pues que intenten convencer a su titular de que salgan a correr con el perro. Si alguien nos está viendo y se anima a participar o a hacerse socio del club Caniclorioja, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? Pues a través de la página web caniclorioja.es, enviar un correo electrónico a info arroba caniclorioja.es y bueno, encantados le respondemos. Caniclorioja.es, tienen toda la información. Me decía, ¿tienes que tocan entonces en casa la reina? Sí, estoy muy contenta. Así que te vienen en casa. Sí, estoy muy contenta de que... Pero estabas comiendo bien para coger fuerzas, ¿no? Sí. Bueno, entrenad un poco con Blas antes que lo vais a dejar extasiado al pobre. Sí, sí, un poquito antes de correr. Que se suelte un poco. Sí. Su papá corre también. También. ¿Cómo se llama tu papá? Juan Diego. ¿Y qué tal le va a Juan Diego? Pues, bien. Corrí una caer... Corrí antes la larga... Corrí la larga una vez la corta para dejarle a mi madre correr la larga. Ah, o sea, que estáis toda la familia. Sí, corremos todos. Toda la familia. Es una familia de caniclós. No me extraña que Blas esté el pobre. Si no me extraña que Blas esté el pobre explotado, ¿eh? Pobrecido, ¿eh? Luego le dais alguna chuchería después, ¿no? Sí, le dais. Algún premio, ¿no? Bueno, pues que te vaya muy bien en el caniclós de Casa de la Reina. Gracias. A ver si ganas. Gracias. Bueno, Eduardo, Marta, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el domingo 17 en Casa de la Reina, la tercera etapa de esta liga de Rioja Motor de Caniclós. Nosotros hacemos una pequeña pausa.